Este miércoles a partir de las 18 horas se vivirá una de las jornadas más importantes del fútbol chileno ya que jugará Colo Colo ante Universidad de Concepción en el partido válido por la permanencia en la primera división en ese sentido el cuadro algo es el único equipo del fútbol chileno que nunca ha descendido y por lo que se espera que el país se paralice y que se puedan provocar diversos desmanes si es que el equipo más ganador de chile desciende cabe señalar que Colo Colo es uno de los pocos equipos a nivel sudamericano que nunca ha descendido Boca Juniors Nacional Flamengo y Peñarol de Uruguay son algunos de los equipos que siempre han jugado en primera división de esta manera el duelo está pactado a partir de las 18 horas de chile y se disputará en el estadio fiscal de Talca en la región del Maule desde chile informó el periodista Jordan Ponce